Chubut suspendería la ley de zonificación minera y el gobernador Arcioni estaría convocando en las próximas horas a un plebiscito popular. Lo concreto de la información que llega desde esa provincia indica que el propio gobernador anunciaría en las próximas horas esta suspensión, lo haría a través de un discurso. Luego, recordemos y lo anticipamos recién, se sometería justamente esta ley aprobada en la legislatura con un rechazo importante de la población chubutense, se sometería justamente a una consulta popular que no sería ya, sino sería en los próximos meses. Lo concreto que se aguarda en los próximos minutos de este lunes, un anuncio por parte del gobernador Arcioni, indicamos todo en potencial, estaría anunciando el gobernador la suspensión de la ley que ha generado serios incidentes en esa provincia. Estaremos muy atentos con lo que está pasando en la provincia de Chubut.